Las MIPIMES son un actor importante en todo el ecosistema empresarial de nuestro país. Representan el 99% de la base empresarial y el 80% del empleo en Colombia. De ahí que el Ministerio tomara la decisión de implementar una estrategia clara para apoyar en esa transformación digital a las MIPIMES colombianas. De ahí nace la iniciativa MIPIME Vive Digital. Donde nuestro gran reto es llevar a las MIPIMES de la mano pasando de este internet del consumo al internet de la productividad. Queremos que cada día las MIPIMES no solo estén conectadas, sino que también utilicen todas las herramientas que puede ofrecer la tecnología para poder ser más competitivas, más productivas, conquistar nuevos mercados y llegar a nuevos clientes. Con la iniciativa MIPIME Vive Digital hemos beneficiado directamente a más de 47 mil MIPIMES, donde en una gran alianza con la empresa privada hemos invertido más de 130 mil millones de pesos, donde hemos generado nuevas oportunidades para las MIPIMES colombianas, transformando la vida de estos empresarios en esta gran evolución digital. El propósito de esta iniciativa y todas las estrategias que desarrollamos era que las MIPIMES se conectaran a internet, pero también que utilizaran herramientas tecnológicas para poder ser más productivas y competitivas. Desde la iniciativa MIPIME Vive Digital hemos tenido avances contundentes. En el 2010 tan solo el 7% de las MIPIMES se encontraba conectadas a internet. Nos propusimos que a 2018 el 70% de las MIPIMES se conectaran, pero hoy el 75% de las MIPIMES ya están conectadas. También hemos avanzado en el uso productivo de internet. El 26% de las MIPIMES ya compra por internet, el 8% de ellas ya vende, el 36% cuenta con presencia web y el 38% está utilizando redes sociales para poder comercializar sus productos y llegar a nuevos clientes. Las MIPIMES deben replantear su modelo de negocio a partir de la tecnología. Deben tomar una decisión estratégica para poder ser más productivos y más competitivos en esta gran transformación digital. El mundo y la economía se están transformando y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones apoyará a todas las MIPIMES para que den ese paso a la evolución digital.